Qué alegría estar hoy con ustedes Y quiero contarles algo En el año 2077 Tendré 85 años Sí, eso va a ser tremendo Yo voy a venir a esta misma iglesia Y voy a seguir tocando la guitarra Y aquí estaré todo viejito a los 85 años Diciendo, hola iglesia Les voy a tocar una guitarra Y voy a jugar mucho mejor que ahora Y el 25 de abril de ese año, del 2077 Cuando cumpla los 85 años exactos Esto es lo que va a pasar Probablemente sea un miércoles como este Y yo voy a llegar a mi casa Voy a darle un beso a mi esposa Que también será bien viejita Será la misma, Paula Y nos tomaremos de la mano Nos acostaremos en la cama Y a la medianoche Daremos el último respiro de vida Y moriremos E iremos juntos al cielo A la vida eterna Así es como todos planeamos el día de nuestra muerte Pastor, pero ¿por qué se río? Así es como todos creemos que va a ser el día de nuestra muerte O al menos así oramos que sea el día de nuestra muerte Más o menos después de cruzar la barrera de los 80 Uno dice, Señor, cuando tú quieras Y además como la Biblia dice que algunos alcanzan Vivimos 70 y algunos alcanzan hasta los 80 Pues uno dice, me imagino que ahí moriré Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe cómo va a ser Ninguno de nosotros sabe dónde va a estar Ninguno de nosotros sabe si será pronto ¿Quién le garantiza a usted que va a salir de este auditorio Y no lo va a atropellar en Transmilenio? Y va, ay, ¿cómo así ya? Usted no lo sabe Y yo tampoco lo sé Pero Dios sí lo sabe Dios sabe el momento en el cual le va a decir Ven, 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 ya te quiero conmigo No nos gusta pensar en la muerte, ¿verdad? No es nuestro tema favorito No amanecemos, ay, ¿cuándo moriré? No, generalmente le hacemos como el quite a esos temas En la cooperativa nos ofrecen, por ejemplo Capillas de la fe Y uno dice, inscríbase Y uno es como, ¿será que si me inscribo? ¿Será un acto profético? Pero la verdad es que tenemos que estar preparados Para el día en el cual vamos a morir Nadie sabe cuándo va a morir Ese es un misterio que solo Dios le ha revelado a algunas personas Por ejemplo, a Moisés, en Deuteronomio 32 Dice que Dios le dijo a Moisés Bueno, Moisés, sube al monte porque allí morirás Imagínese eso Y el hombre tenía más de 80 años O bueno, mentiras, tenía mucho, más que 100 años Y el hombre era un viejito Y Dios le pide que suba a una montaña Imagínese usted subir esa montaña haciendo Moisés ¿Y cuándo será? ¿Será en este paso? ¿Será en este? Y dice la Biblia en Judas Que el diablo y un ángel se disputaban El cuerpo de Moisés Fue un misterio, nadie Solo hombres así de esa talla Pues supieron cuándo iban a morir Y usted me dirá Juan, pero si usted solo tiene 27 años ¿Por qué está pensando en la muerte? Pues imagínese que toda esta historia de la muerte Comenzó hace unos meses en una En New York se aprobó la ley del aborto ¿Si escucharon eso? Y es bien duro y bien triste pensar que Esta ley dice que hasta el último mes de gestación Aún si la mujer está dilatando Pueden abortar al niño Esto quiere decir que le inyectan una Algo aquí en el cerebro al niño Y lo matan Es una ejecución Y yo pensaba O sea, esta noticia A mí me pareció horrible Porque si bien El aborto ya es algo bien Pues bien complejo Pues abortar a un bebé De nueve meses Pues es algo todavía peor Y cuando yo oí esa noticia Yo recordé lo que dice El Salmo 139 Que dice Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Esto lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Y mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida Estaba registrado en tu libro Y cada momento fue diseñado Antes de que un solo día pasara Es decir que en el cielo El Señor tiene un libro Acerca de cada uno de nosotros Puede que en la portada diga su nombre Y es como una ficha técnica Ahí está escrito todo acerca de usted Va a ser de tal estatura De tal color de piel Va a tener estas capacidades No va a tener estas otras Y entonces Como yo recordé eso Yo pensé Uy, qué atrevimiento El del ser humano O sea, qué atrevido es el hombre O sea, cómo se atreve Una persona A coger ese libro Y arrancarle las páginas Y destruirlo Y yo estaba como Muy tocado con este tema Y saben qué pasó Yo sentí que Dios me habló al corazón Y Dios me dijo algo como lo siguiente Y yo empecé a preguntarle Señor, cómo así Yo le pregunté Señor, cómo alguien se atreve A romper tu libro Acerca de esa persona A terminar tus planes Con esa persona Y Dios me dijo Así como hace mi suegro Dios me dijo No Nadie tiene tanto poder Para hacer eso Nadie puede cambiar mis planes Con una persona Mis planes para las personas Son indestructibles Y entonces yo quedé más confundido Pero, cómo funciona esto De tu soberanía Versus la libertad del ser humano Y Dios me dijo Juan Y él me abrazó así Y me llevó caminando Y hablábamos él y yo Antes, ya quisiera Y él me dijo Juan ¿Tú crees que yo te hice Para cantar Solo por 80 años? No Yo quiero que tú cantes Por la eternidad Y yo Quedé Emocionado Dios me dijo Mira Juan Mis planes para ese bebé Se cumplirán Por la eternidad Porque fue creado Por mí Y para mí Mi propósito Más grande con ese bebé Es disfrutar De una relación Con él Y esto Me ha dejado Tremendamente impactado Esto me ha dejado Me rompió la cabeza En todo lo que yo había pensado Durante mucho tiempo Y esto me llevó a pensar Que nosotros tenemos que Pensar más en la eternidad Pensar más en la vida eterna Que Dios nos ha dado Por eso hoy vamos a hablar Del misterio De la eternidad Esto no estaba preparado Debe ser un ángel O algo así Es necesario que pensemos En el misterio De la eternidad Porque en efecto El misterio De la eternidad Es algo que Ustedes y yo Nos preguntamos ¿Cómo va a ser eso? O sea Tenemos muchas preguntas Alrededor de eso ¿Cuándo va a ser el día de mi muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Me duermo por miles de años Hasta que sea el fin Y después Dios me resucita? ¿O de una vez voy al cielo? ¿Cómo es esto? ¿La vida eterna Es algo en lo que debemos pensar o no? ¿La vida terrenal Tiene algo que ver Con la vida celestial? ¿Será que Vamos a recordar Cuando lleguemos al cielo Lo que pasó aquí? ¿O no? ¿Me voy a acordar De mi esposa? ¿O no? Y lo que pasa es que El misterio De la eternidad Pues es un misterio Y nosotros no sabemos Si pensar en eso o no No sabemos si Si meternos en esos terrenos Porque nos da un poquito de miedo A veces Uy no Pero ¿Cómo así? Yo no quiero pensar en la muerte Pero Pero el misterio De la eternidad Bueno ya no abusemos del recurso El misterio de la eternidad Es algo en el que hoy Tenemos que pensar Imagínense que Juan 3.16 Dice Usted se lo sabe Es el versículo más conocido del mundo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna En un sentido La vida eterna Es la razón Por la cual Jesús vino a este mundo Es la razón Por la cual se creó Ese gran proyecto De la encarnación Del verbo Es algo Importantísimo Es algo Que ustedes y yo Como cristianos Como hijos de Dios Tenemos que pensar Muchísimo en eso Tenemos que Tenerlo más 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 en cuenta Cuando Jesús vino a este mundo Él hizo muchas cosas Todas las cosas Que ustedes y yo Hemos hecho Las buenas Obviamente Él comió Disfrutó la vida El pastor Se dedicó Toda una serie A mostrarnos Cómo Jesús Disfrutó su vida Aquí en la tierra Cómo navegaba En su barco En el lago En el mar Cómo comía pescado Cómo cocinaba Yo estaba leyendo Hoy precisamente Cómo el Señor Le cocinó un pescado A Pedro Y él hizo muchas cosas Pero la razón Verdadera Por la cual Él se hizo hombre Fue para que Ustedes y yo Pudiésemos Tener vida eterna Jesús vino A enseñarnos Cómo vivir Él fue El ejemplo Perfecto De una vida humana Del total Agrado de Dios Por eso Se llama El maestro Porque Él nos enseña Cómo Cómo vivir Y él disfrutó Su vida Aquí en la tierra Y todo lo que Jesús hizo Aquí en la tierra Fue alrededor De su relación Con el Padre Entonces El Señor Me ha llevado A pensar en la eternidad Y esto ha revolucionado Toda mi vida Me ha llevado A reevaluar Por qué hago Lo que hago Ha cambiado Todo en mí Ha cambiado Mi manera De pensar Mi manera De ver la vida Mi manera De relacionarme Con otros Ha cambiado Hasta mi manera De cantar De adorar Y de orar Ha cambiado Todo Ha sido Algo espectacular En este tiempo En mi vida De hecho La otra vez Estaba yo tocando El piano En la oración Y estábamos cantando Esta canción De milagroso Abres camino Cumples promesas Y yo estaba ahí tocando Y hubo un momento Tan especial En la oración En la que Dejamos a la iglesia Cantar Sola Como nos encanta hacer Porque la mejor voz Esa es la de la iglesia Y la iglesia Empezó Milagroso Y en ese momento Yo tuve como un flash De la eternidad Yo me vi Haciendo Eso que hago aquí Allá Yo me vi Tocando el piano Dirigiendo Quien sabe A cuanta gente Puede que se Era un poquito Puede que fueron hartas Cantándole al Señor Y oyendo Y oyendo El sonido De muchas aguas Como dice Apocalipsis Adorando a Jesús Y saben que pensé Fue tan especial Que dije Uy Yo podría hacer esto Por la eternidad Y el otro día Estaba estudiando El piano en mi casa Y la verdad Yo no estaba En un mood Así De super mega adoración No Yo estaba tocando El piano La verdad Yo no estaba Haciendo otra cosa Yo estaba Puse Planning Center La aplicación que usamos Para la alabanza Y puse Una canción La que saliera Y me puse a tocarla Para practicar Para mejorar el piano Entonces puse la siguiente La siguiente Cuando de repente La presencia de Dios Fue fuerte en mi cuarto Sentí que el Señor Me visitó Fue algo Que no puedo explicar Simplemente Sentí su presencia Tocaba con cuidado El piano Dije Wow ¿Qué es esto? Sentía la presencia De una manera Mayor A la que normalmente siento Y de repente Todo se volvió normal Llorí mis ojos Y dije Y seguí estudiando Las canciones Y otra canción Y otra Y de repente Y el Señor Me volvió a visitar Y era tan fuerte Su presencia Y yo dije Wow Entonces seguí Adorando al Señor Y esta presencia Suya era tan especial Que yo dije Yo podría hacer esto Por la eternidad Y descubrí Que el Señor A veces se acerca Demasiado A nuestras vidas Bueno se acerca Entre comillas Porque se supone Que ya está ahí Pero el se deja Sentir fuerte Para mostrarnos Lo que es La eternidad Porque nuestro corazón Está sediento De la eternidad Nuestro corazón Es insaciable Por eso Y entonces Cuando Dios Me visitó Yo Me creía Pedro Yo Señor Que chévere Que estemos aquí Hagamos unas enramadas Porque no hacemos Unas enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Señor Hablando en coherencias ¿No? Porque cuando la presencia De Dios es tan fuerte Uno dice Que nadie diga nada Que no, 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 no Que no pase nada ¿No? ¿No les ha pasado? Ustedes orando Y en un momento Con la eternidad Que ustedes dicen Ojalá que nunca se terminara Pues en Mateo 17 1 al 4 Está esta historia Seis días después Jesús tomó a Pedro Y a los doce hermanos Santiago y Juan Y los llevó A una montaña alta Para estar a solas Mientras los hombres Observaban Mire que no dice Mientras los hombres Clamaban Mientras los hombres Se arrodillaban Y echaban cenizas Sobre sus cabezas ¿No? Mientras los hombres Observaban La apariencia de Jesús Se transformó A tal punto Que la cara Le brillaba Como el sol Y su ropa Se volvió Tan blanca Como la luz Y de repente Aparecieron Moisés Y elías Y comenzaron A conversar Con Jesús Oye Jesús ¿Y cuándo Vas a regresar? No No hay afán Y Pedro exclamó Señor Es maravilloso Que estemos aquí Si deseas Haré tres enramadas Como recordatorios Una para ti Una para Moisés Y la otra para Elías Y yo creo que Elías Y Moisés Fueron dos Pero yo descubrí Algo con este pasaje Los discípulos Estaban acostumbrados A una manifestación De Jesús La humana Pero Jesús En su día a día En su caminar Con el Reveló su gloria Y nosotros Ustedes y yo También estamos Acostumbrados A una relación Con Dios Buena Espectacular Pero Él se quiere Transfigurar En tu día a día Él quiere revelar Su gloria Él quiere cambiar Su aspecto Él quiere Mostrarte Su rostro De sol Porque eso Es la eternidad ¿Les gustaría Ver al Señor así? Miren Yo he visto Al Señor Estando Y ya no son Pocas veces Y como dijo Rey Matos Yo no digo esto Para impresionarle Yo no digo esto Para impresionarle Porque como dijo Etiel La vida cristiana Normal Es una vida Donde tienes que ver La gloria de Dios Si tú crees Que Dios Es aburrido No le conoces Eso es lo que He venido a decirles Que la vida Normal cristiana Es ver La gloria De Dios ¿Quieren ver La gloria De Dios? ¿Quieren verle Más? Miren esas luces Que están ahí Es como ver El rostro De Jesús A mí me encanta Ver Yo sigo la cuenta Del telescopio Hubble Porque me encanta Ver las fotos Del universo Porque una vez Vi la gloria De Dios En el culto Y era parecida A una galaxia Y era tan grande Y yo me sentía Tan pequeño Y cuando yo me fijé Bien en esta visión Yo vi que no eran Estrellas Sino millares De millares De ángeles Y ese Y ese resplandor Era el del Señor Porque la Biblia dice Que los siervos Del Señor Los ministros Sus ángeles Se cuentan Por millares De millares Entonces la gloria De Dios Debe ser Nuestra gran pasión Pero yo le pregunto ¿Cómo se imagina Usted La eternidad? ¿Usted se imagina Sobre una nube Con un arpa Vestido de blanco Tocando Por siempre Y siempre? Porque muchos Se imaginan Así la eternidad No, pero Yo no pienso Mucho en el cielo Porque imagínense Uno caminando Por calles Y calles De oro Y sin encontrar La dirección Y a veces Tenemos una idea Muy vaga De lo que es La eternidad Y hago un paréntesis La eternidad Tiene solo dos versiones Con Dios O sin Dios Eternamente Con Dios O eternamente Separados De Dios Vida eterna O muerte eterna Yo anhelo La vida eterna Pero no la anhelo Solamente Sé que voy a estar allí Yo le pregunto ¿Usted está así De seguro De su salvación? Usted dice No, si hoy viene Un loco Y nos mata a todos Yo me voy al cielo ¿Si? ¿Usted piensa así? Porque quiero decirle Que eso no es una locura Ni algo que nunca haya pasado Usted tiene que estar Segurísimo ¿De a dónde va? Si en este instante Se le da un infarto Me voy al cielo Porque para nosotros La muerte no es algo No es un big deal Para nosotros La muerte no es Ay El tema Es cabroso Es calofriante ¿No? Entonces Respecto a la vida eterna Hemos creído Que consiste En tocar una harpa Flota Ah no, ya dije eso Es claro Pero la vida eterna Es mucho más Que eso La vida eterna Es precisamente Una vida En su libro Burn to Wing Zig Ziglar Nos da una gráfica Interesante Acerca de la vida La plantea Como una rueda Con siete áreas Entonces tenemos El área personal El área familiar El área de la carrera El área física El área mental El área espiritual Y el área financiera Podríamos decir Que en el cielo Vamos a tener una vida Más o menos así Usted dirá Ay no Juan Usted ahora si se chifló Se enloqueció Se los voy a demostrar Cuando Jesús Resucitó Él tenía un cuerpo Un cuerpo Súper hiper mega Mejor que el que tenía Antes súper dotado De hecho Dice la Biblia Que los discípulos Estaban con miedo Orando así Señor Y de repente El Señor Jesús Aparece En medio de ellos Y ellos Y el Señor Oigan La paz sea con ustedes Y se fue Entonces Cuando seamos resucitados Vamos a tener un cuerpo El mío va a ser negro Yo le he pedido Al Señor Que me haga negro Para tocar los instrumentos Vamos a tener un cuerpo La carrera Como les dije Yo soy músico Pero mi música No termina a los 85 Mi música Se va por la eternidad Les va a tocar Escucharme allá Pero no les va a molestar La familia En el cielo No va a haber matrimonio Uy pensé Que iban a celebrar Uy Cuidado En el cielo No va a haber matrimonio Algunos piensan Es que yo estaré contigo Por la eternidad No, no, no No es cierto Usted estará con ella Hasta que la muerte Los separe Porque la Biblia dice En el cielo No se casarán Ni se darán en casamiento En ese sentido Serán como los ángeles de Dios Entonces que con respecto A la familia Seremos hijos de Dios Todos hermanos Mucho gusto Soy su hermano El área financiera La Biblia dice No hagas tesoros En la tierra Sino haz tesoros En el cielo Tesoros Plata Pues bueno Va a ser diferente Pero va a ser algún tipo De área financiera Dice la Biblia Que vamos a tener recompensas Dice la Biblia Que vamos a gobernar Sobre naciones Dice la Biblia Que los que multiplicaron Los talentos Se les dio más Espiritualmente Vamos a ver a Dios Face to face Cara a cara La gloria Shekinah De Dios Brillando ahí Y no vamos a morir No Es Todo Va a ser una vida Solo que Súper Hiper Mega Mejorada Para los que les encantan Los colores Va a haber más colores Para los que les gusta la música Va a haber más sonidos Para los que les gusta la arquitectura Va a haber más Diseños arquitectónicos Para los que les gustan Las matemáticas Va a haber más fórmulas Bueno que algunos Disfrutan de eso Cosas que entenderemos Precisamente ya en el cielo Juan 14 El 1 al 4 dice Y es Jesús hablando No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Voy a prepararles un lugar? ¿Sabían que Jesús Nos está construyendo un hogar? Y algunos han dicho Si Dios hizo toda la creación En siete días Y es tan increíble ¿Cómo será el cielo Si lleva más de dos mil años Haciéndolo? Debe ser ¡Wow! Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen El camino que lleva A donde voy Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí ¡Wow! Nuestra vida terrenal Y nuestra vida celestial Están más ligadas De lo que creemos Por lo general Las consideramos Como vidas aparte No, yo vivo aquí en la tierra Pero en el cielo No sé ni cómo me llamaré Ni qué haré Ni si me acordaría de nadie No, 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 no No es así Todo lo que hacemos En la tierra Se verá reflejado En lo eterno Lo que hagamos Con cada cosa Con el dinero Con el tiempo Con las personas Con los talentos Etcétera Aquí en la tierra Determina lo que tendremos En el cielo Por eso no podemos Ignorar la eternidad No podemos Tomar en cuenta Solo lo terrenal Nosotros como hijos de Dios Vivimos bajo otras reglas Isaías 8, 11 dice El Señor me dio Una firme advertencia De no pensar Como todos los demás Me dijo No llames conspiración A todo como hacen ellos No vivas aterrorizado De lo que a ellos Les da miedo Ten por santo En tu vida El Señor De los ejércitos celestiales Él es a quien Debes temer Él es quien Te debería hacer temblar Él te mantendrá Seguro Y me impacta Que Dios haya dicho No dejen Dios dice angustia Dios dice Aterrorizado Y luego en Mateo 10, 28 Dice no teman A los que quieren Matarles el cuerpo Porque no pueden Tocar el alma Teman solo a Dios Quien puede destruir Tanto el alma Como el cuerpo En el infierno Entonces nosotros Como cristianos No podemos vivir Llenos de angustia Nosotros como cristianos No podemos ir pensando Que el planeta Se va a acabar Que todo está mal Que la sociedad Esta sociedad Va de mal en peor Mire ya no sabemos Que más se van a inventar Esto es lo peor Mire no, no, no Señor llévame Señor que horrible Eso no parece El pensamiento De Dios Eso no parece Alguien con la mente De Cristo Eso no parece Alguien que tiene Conciencia de lo eterno Porque si Es verdad Hay problemas Pero aunque muchas De esas cosas Son ciertas Nosotros como cristianos No podemos vivir Angustiados Les voy a decir Por qué Porque ningún mal Es realmente nuevo Sobre la tierra Eclesiastes 1 Del 9 al 11 Dice La historia No hace más Que repetirse Ya todo Se hizo antes No hay nada Realmente nuevo Bajo el sol A veces la gente Dice Esto es algo nuevo Pero la verdad Es que no lo es Nada es Completamente nuevo Y esto es Lo más confrontante Ninguno de nosotros Recuerda lo que sucedió En el pasado Y las generaciones Futuras Tampoco recordarán Lo que hacemos ahora En otras palabras Mi querido amigo El nuevo Es usted Pues claro Algunos dicen No esto ¿A dónde va a parar? Mejor dicho ¿Usted no recuerda Sodoma y Gomorra? Una de las civilizaciones Más antiguas Del planeta En pecados Perdóneme que se lo diga Peores que los de hoy ¿Por qué creen Que Dios envió Fuego del cielo? Entonces Dejemos de dejar O no nos dejemos Llevar por ese Pesimismo del mundo La gran maldad Que se está levantando Hoy en todo el mundo Caerá El nazismo Por ejemplo Hoy nos parece Ridículo Que dice que un judío Es menos que un alemán Que cosa tan boba ¿Verdad? O nos parece Ridículo Que dice que un negro Es menos que un blanco Baños de blancos Baños de negros ¿Qué cosa tan Tonta? Pues dentro de 100 años Nos va a parecer Ridículo Muchas de las cosas Que hoy hay ¿Por qué? Porque eso se va a caer La maldad Cae por su propio peso No piensen que Ay El Señor va a venir Cuando este mundo Ya esté desmoronado A pedazos Nada que ver Ese no es Lo que debe pensar Uno Como cristiano El cristiano Tiene que vivir La vida Consciente De la eternidad Sabiendo Lo que va a ocurrir Al final de los tiempos No le voy a decir De qué color va a ser El caballo En el cual el Señor Va a venir No le voy a decir Si son mil años Dos mil años Si es el milenio El posmilenio El transmilenio No le voy a decir Si es que La gran tribulación ¿Cómo va a ser? No Yo no le estoy hablando De eso Yo le estoy hablando De Que en el día final Se declarará La victoria Del bien Sobre el mal La verdad Es que el bien Triunfará El final de la historia Es que el bien Ganó Jesús venció Jesús es el ganador El ya Lo es Así que tenemos Que pensar Diferente Tenemos que hablar Diferente El Salmo 110 1 Dice El Señor Le dijo a mi Señor Y estos términos El primer Señor Es Yahweh Y el segundo Señor Es Adonai El Yahweh Le dijo a Adonai Es decir Podríamos decir Dios le dijo A Jesucristo Siéntate En el lugar De honor A mi derecha Hasta que humille A tus enemigos Y los ponga Por debajo De tus pies El fin del mundo No es una tragedia El fin del mundo Para los hijos de Dios Es lo mejor Que puede pasar El propósito Del libro de Apocalipsis Es dar a conocer La revelación De Jesucristo Como el Vencedor Podría leer Algunos apartes De Apocalipsis Aunque no tengo Tanto tiempo Pero Asombrense Ante dichos Como esto No tengas miedo Yo soy el primero Y el último Yo soy aquel que vive Estuve muerto Pero mira Ahora estoy vivo Por siempre Y para siempre Y tengo en mi poder Las llaves De la muerte Y de la tumba Impresionante Entonces el cristiano No puede desgastarse Enfocándose En todo lo malo De la vida terrenal Como se equivocan Los demás Vamos a ver En que están fallando Eso está mal Tú estás Deberíamos enfocarnos En conocer a Dios En deleitarnos En Él En cada momento De nuestra vida terrenal Les digo un secreto La vida eterna Es ahora La vida eterna Es ya La vida eterna No es futuro La vida eterna Es desde hoy Y para siempre Entonces ¿Usted le tiene miedo? ¿Le ha tenido miedo A la muerte? Tranquilo En Jesús Usted nunca morirá La vida eterna Es ya Entonces ¿Qué produce La vida eterna En su vida? Esperanza Hebreos 6 Del 18 Al 19 Dice Por lo tanto Los que hemos Acudido a Él En busca de refugio Podemos estar Bien confiados Aferrándonos A la esperanza Que está Delante de nosotros Esa esperanza Es un ancla Firme Y confiable Para el alma Nos conduce A través De la cortina Al santuario Interior De Dios Quiere decir Que lo que usted Tiene que hacer En la vida Terrenal Es pasar Mucho tiempo En ese santuario Interior Es pasar Es pasar Mucho tiempo Conociendo Al Señor Miren lo que dice Segunda Corintios 5 6 Al 10 Así que Siempre Vivimos En plena Confianza Si Estamos Plenamente Confiados Y preferiríamos Estar fuera De este cuerpo Terrenal Porque entonces Estaríamos En el hogar Celestial Con el Señor Así que Ya sea que Estemos aquí En este cuerpo O ausentes De este cuerpo Nuestro Objetivo Es Agradarlo A Él Pues todos Tendremos que Estar delante De Cristo Para ser juzgados Y cada uno Recibirá Lo que merezca Por lo bueno O lo malo Que haya hecho Mientras estaba En este cuerpo Terrenal Entonces Finalmente ¿Qué quiere Dios Que hagamos En esta tierra? Pon tus ojos En Cristo Esa es la La cosa Número uno Pon Pon tus ojos En Cristo Pon tus ojos En la eternidad Pon tus ojos En el hogar Que te espera Número dos Busca Agradar Al Señor En todo Lo que Hagas Número tres Acumula Tesoros En el cielo Donde está Tu tesoro Allí estarán También los deseos De tu corazón En otras palabras Haz lo que Dios Quiere Perdona Patrocina Ama Ten misericordia Sirve Da Porque siempre Que hagas Esas cosas Tesoros En el cielo Hasta se nos Van a olvidar Y llegaremos Al cielo ¿Recuerdas Cuando perdonaste Lo imperdonable? Mira Ay si No me acordaba Cuarto Multiplica Los talentos Que Dios Te dio Bien hecho Mi buen Siervo Fiel Ha sido Fiel En administrar Esta pequeña Cantidad Así que ahora Te daré Más responsabilidades Ven a celebrar Contigo ¿Sabes un idioma? Aprende otro ¿Sabes tocar un instrumento? Aprende otro Multiplica los dones Dios me dio un don Que fue cantar Y yo el día final Le voy a decir Señor Y también sé tocar La guitarra Señor Y también sé tocar El piano Señor Y también sé tocar El bajo Porque yo quiero Devolverle a Él Fielmente Lo que Él me dio No ames al mundo Número 5 Vive como peregrino En la tierra Como un visitante Y 6 Vive en intimidad Con Dios Ten miles de momentos Con Jesús Conviértete en un buscador De su presencia Deleítate en Dios Conócelo en el secreto Ámalo con todo tu corazón Adórale con cada respiro Cántale todo el tiempo Ama su palabra Léela Memorízala Atesórala Ora en lenguas Juan 17 3 Dice Y la manera De tener vida Eterna Es conocerte A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú Enviaste a la tierra Y termino con esto El profeta Elías Dijo algo Impresionante Vive Jehová En cuya presencia Estoy Ese debe ser Esa debe ser Nuestra motivación En esta vida Estar en la presencia De Dios Porque eso es La vida eterna Porque eso es El cielo En la tierra Señor Jesús Anhelamos Conocerte En lo íntimo En lo secreto Señor Muchas veces Nos hemos preguntado El porqué De esta vida Terrenal Si importa O no importa Pero hoy sabemos Que Que si importa Porque la vida Terrenal Y la vida eterna Son una sola Y queremos Empezarla a vivir Desde ya Queremos disfrutarte A ti Queremos Que la vida eterna Sea como nuestra Ancla O estar anclados A esa vida Y a partir de esa vida Hacer todo Aquí en la tierra Porque si te conocemos Hoy Te amaremos Por la eternidad Porque si te amamos En la tierra Te amaremos En el cielo Porque si Si te conocemos En la tierra Te reconoceremos En el cielo Porque si te adoramos En la tierra Te adoraremos Por la eternidad Tú eres Mi cielo Señor Y anhelo Con todo mi corazón Esa casa Celestial Anhelo con todo Mi corazón Ese cielo Anhelo con todo Mi ser Vivir contigo Señor Adorarte a ti Adorarte a ti Señor Conocerte en lo secreto Disfrutar de ti Disfrutar de tu gloria Señor Como Pedro Pedro te vio Pedro te vio Yo también te he visto Señor Te he visto Me has hablado Señor He visto La luz de tu rostro Cuando he mirado Ese atardecer Y he llorado He llorado Porque te he visto A ti Porque todo lo creado Habla de ti Porque los cielos Cuentan la gloria De Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Un día Cuenta al otro La noticia De que tú eres santo De que no hay nadie Como tú Señor Maravilloso Solo tú Nadie es semejante a ti Te adoramos Jesús Yo sé que el día llegará En que te veré Cara a cara Hoy frente a la cruz Veo el color de tu amor Mi vergüenza Perdió el valor El brillo de tu amor Lavó mi interior En la cruz Mi pasado fue borrado En la cruz Mi pecado perdonado Dijiste allí Todo es consumado Tu perdón Marcó nuestra unión Veo el cielo abierto Sobre mí Veo al hijo del hombre Veo al hijo del hombre La escalera Entre el cielo Y yo Veo al hijo del hombre Veo al hijo del hombre Corro a ti Voy a ti A la morada de Dios Si les gustó este video Pueden suscribirse al canal de El Lugar De su presencia en YouTube De esa manera gozará de todos nuestros beneficios